¡Suscríbete al canal! Tienes que guardar, así que... ¡Jugar! Mostrar emoticonos. Por ejemplo, estoy pensando. A ver. Ah, emoticon. Nah. Bueno, sí, venga. Unidad de temperatura Celsius. Hombre, evidentemente. Formató el reloj, 24 horas. Moda, altónico, no. Iniciar. A ver, a ver, a ver qué nos ofrece esto. Supuestamente puedes hacer de todo, ¿vale? Pues... Arranos. La palanca, ¿eh? Escapar de la isla. Un poco Dead Island también, ¿no? Esto. Suburbio aislado. Capernaum. Se puede jugar con mando, ¿vale? Pero yo creo que lo voy a jugar... No pinta nada. Pero creo que lo voy a jugar con... A ver. No sé si jugarlo con ratón. Nah, voy a jugarlo así. Vale, ¿puedo correr? Vale, puedo correr. Perfecto. No puedo dañarla con esta herramienta. ¿Y esto? Esto sí puedo. Vale, esto no. Mejora el daño a 12. Chatarra. Restos de metal que se han rescatado. Objetos estropeados o desgastados. Aquí tengo... A ver. Tengo mi inventario. Punto de salud, 20. Nivel de experiencia, 1. Temperatura de supervivencia. Menos 10 grados centígrados. 30 grados centígrados. Modificadores. Ataque. Defensa. Funciones. Misiones. Ok. Cascos, atuendo, herramientas, objeto especial. Ojito, eh. Vale. Misiones. Dirigerte a la zona de evacuación al este de tu refugio. 15.000 y pico de experiencia. ¿No hemos calentado qué? Materiales. Medallas. Viajeros. Ah, estos son... Vale. La progresión, ¿no? Recetas, habilidades. Pastillas ámbar. Objeto especial. Pastillas convencionales expedidas por el estado insular. Útiles en situaciones en las que no hay salida. Muerte indolora. Muere y vuelve a tu hoguera principal. ¿Qué es esto? Dark Souls, ¿o qué? Habilidades. Puntos de interés. ¿Qué son los puntos de interés? Tutoriales. Criaturas. El superviviente. Después de pasar años y años en este refugio subterráneo, he vuelto a la superficie en busca de una forma de escapar de la isla. Llaves no tengo. Progreso. Vale. Encender fuego. Descubrir enciendo hogueras. Ok. Guardar materiales. Tablones. Trozos de madera de la galidad que se encuentran en naturales inmuebles. Leer. Pulse aquí para atacar. O sea, lo sé. No tengo barra de estamina, por lo cual puedo spamear a muerte. Investigar. Mejora la palanca y rompe los obstáculos. Busca dos de chatarra y busca cinco restos de madera. Mejora la palanca en el campamento. Destruye la cómoda. Vale. Me gusta que los materiales se acumulen. Bien. Aquí. ¿Sabes? Campamento. ¿Y qué hago yo aquí? Mejorar equipo. Vale. Puedo mejorar la mochila también, ¿eh? La mochila. Me da más runas de materiales. Espacio de ranuras. Me pide plantas y restos de tela. La palanca de ocho a doce. A ver. Vale. Pues ahora puedo romper los barriles, ¿no? Chatarrita. Eh, puedo mover la cámara también. Vale, fantástico. Le he pegado a un crítico, creo, ¿eh? Vale. Dismantel. Desmantelar, ¿no? Absolutamente todo. Misiones completadas. Vale. Recoge recompensa. Mejorar el daño a 15. Sí, sí. Uh, ramitas. Ramitas no, hojas. Las hojas para utilizar es para mejorarme la mochila. Está cerrada. Puedo subir de nivel, ¿eh? No me queda hueco. Espérate. Tal vez debería mejorar mi mochila. ¿Puedo mejorarlo? Me faltan cuatro... Dos plantas y cuatro de tela. Eh, pinta bien el juego, ¿eh? Me está gustando. Escucha. Estación Corona. Leer. Usa joystick derecho para controlar la cámara. Vale, eso ya lo sé. Ah, puedo también ponerla de esta forma, ¿no? Buscar. Tela. Restos de tela. Vale. Gracias. Aquí. Buscar. Chatarrita. Buscar recetas de cocina y fabrico una olla para empezar a cocinar. ¿Cómo fabrico yo una olla, tío? ¿Qué he roto aquí? Tengo que fabricar una olla. Vale. Más chatarra. Ya no puedo coger esto. Así sí que puedo. Un infectado. Luchadora exhumana. Una exhumana diestra en el cuerpo a cuerpo. Fuerte en grupo, pero relativamente inofensiva en solitario. La acabo de pegar un crítico. Joder. Cargar el ataque como si fuese Harry Potter. Mira. Expelliarmus. Ah, ya no. El buzón. Puedo romper el buzón. Chatarrita. Vale. Parece que lo puedo romper todo, ¿sabes? Espérate. Vamos a dejar todo allí. He sacado bastante experiencia ahí, ¿eh? Mantén X para lanzar un ataque cargado. Un objetivo cuerpo a cuerpo fijado. Pulsa R para fijar un objetivo. Vale. Dirigente a la zona de evacuación. Me convendría la de este, pero quizás sea mejor explorar la zona primero. Ahí va. Vamos a ver qué hay aquí. Chatarrita, ¿no? Vale. Aquí dentro no hay nada. ¡Expelliarmus! Vale. ¿Puedo buscar el coche? No me deja buscar el coche ahora. ¿Y si le hago combo? Creo que es hasta mejor pegar normal que hacer combo, ¿eh? Buscar. Más chatarra. Vale. Un montón de chatarra y cosas, ¿eh? Aquí cae un cementerio. Necesito la ganzúa simple. En memoria de los habitantes nativos de la isla. Artefactos tal y como se encontraron en 1917. Vale. Girar porque sí, ¿no? Vale. Hostias. Uf. Me lo marco, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Buscar. Vale. ¿Qué me ha dado? Nada. ¡Un tomate! Fruta roja y jugosa que crece en matorrales. ¡Qué bueno! Pero escúchame, necesito otro. Ah, coño. Qué susto me ha dado. No se ha enterado, ¿eh? Vale. A tu casa, crack. No puedo coger más chatarra, ¿no? Estoy lleno ya de cosas, tío. ¿Qué hay aquí? Más tela. Bien. Tela está bien. Aquí no hay nada. ¿Qué hay esto? Más tela. Bien. Ya puedo mejorar la mochila, creo, ¿eh? Manténme para correr. ¿Me lo explicas ahora, en serio? ¡Ey! Maravilloso. Nivel 2. Investigar. Necesidades básicas. Para tener la mínima probabilidad de sobrevivir, necesitas al menos el equipamiento básico. Busca un mapa en la torre de unión. Mejora tu mochila. Vale. ¿Cómo subo de nivel? Puntos de habilidades, ¿no? No. Sistema. Inventario. Ahora eres nivel 2. Has subido de nivel. Vuelve a la hoguera e inventa una nueva receta que te ayude en tu viaje. A ver. La hoguera restaura automáticamente tu salud y los usos de los objetos que tienes equipados. Nueva habilidad aprendida. Inventor 1. Permite inventar y fabricar objetos en hogueras. A ver, mejorar el equipo primero, ¿no? Creo que debería mejorarme la mochila. Inventar y fabricar. ¡Hostias! Vale. ¿Esto qué es? Atuendos. Suministros. Olla. Cuchillos arrojadizos. Ganzúa simple. Necesita ser nivel 12. Vale, o sea que ahora mismo puedo darle cuchillos arrojadizos. O la olla. La olla, ¿no? Chatarra y cerámica. Rastrear materiales de fabricación. Ah, no puedo. Vamos a rastrearlos, ¿no? ¿Y aquí? Tampoco puedo hacer esto, plástico. Palanca más uno. ¿Lo he gastado? Ah, no. Sirve para defender y romper objetos ligeros. Daño de ataque cargado 60. Daño 12. Contundente. Ah, eso ya lo tengo. No puedo darle nada. Voy a mejorarme la mochila, ¿eh? Para esto me faltan 5 de madera. Eh, con 5 de madera me mejoro la palanca otra vez, ¿eh? No invento cuchillos. Eh, plástico. Vale, telita. Coño, que había una tía aquí. Venga, tonta. Aprende a jugar, anda. Necesito... Vale. Sopa de tomate. Receta de cocina. Una deliciosa sopa de tomate humeante. Cocinada con la pulpa de tomates maduros. Vale, pero ¿por qué me está contabilizando todo? Mira, más tomate. Doble tomate. Espérate. Mira acá. ¡Me muero! Vale. Uf, le he liado, ¿eh? ¿Qué me pedí a la olla, tío? Ah, cerámica, tío. Ah, que hay otra ahí dentro. ¿Qué pasa? Respaunean los bichos cuando... En loguera. Rollo Dark Souls. Los zombies respawnean. Rollo Dark Souls, tío. Vale, más plástico. ¿Algo aquí? Madera. Vale. Estoy por aquí. Toma. Esto es por romperlo todo, ¿no? Esto es chatarra, ¿no? Yo pensé que subir de nivel te mejoraría también el daño y la vida y tal. Pero lo único que hace es darte nuevas recetas, tío. O sea, acceso a nuevas tecnologías, vamos. Hay crítico, ¿no? Hay crítico que te has comido, crack. Hostia, creo que loguera... Así reaparecerá a todos los zombies, ¿eh? Esto se puede romper. Supongo que me dará hojas, ¿no? Sí. Vale. Lo que pasa es que me gustaría mejorarme... La palanca, ¿eh? Va a ser un poquito más de daño. Tiene que estar bastante... Esto es plástico, ¿no? Correcto. Me gustaría mejorarme... A ver... La hoguera restaura tu salud, pero también hace que vuelvan a aparecer los monstruos. Sin embargo, hay una forma de evitar que vuelvan. Palanca. Me falta uno de madera. Evitando la presión de los monstruos. Los monstruos de la zona se reaniman cada vez que descansa una hoguera. Debe haber una forma de impedirlo. Inventa las herramientas de torre de unión. Instala la transmisión mortal en una torre de unión. No como estás pidiendo tantas cosas que es que no sé para dónde ir, ¿eh? Herramienta de torre de unión. ¿Qué es eso? ¿Esto qué es? Cerámica, ¿no? Quizá puedas escanear la zona usando aquella torre de unión. ¡Un mapa! ¡Un mapa! ¿Es el mapa? ¿El mapa es gigantesco? Abrir la verja del este. ¿Qué es eso? La puerta permanecerá sellada hasta que se erradiquen las amenazas cercanas. Debería dirigirme a la zona de evacuación. Siempre puedo volver más tarde. ¿Y la del oeste? Eh, vienen a por mí, creo, ¿eh? Vale. Mapa conseguido. No pierdas de vista tus alrededores. ¡Oh, qué guapo, cabrón! Necesidades básicas. El camino es largo, pero por suerte ya dominas lo básico. ¿A qué básico se refiere? Comer, supongo, ¿no? Vale, ya tengo para mejorarme el arma, ¿eh? Cerámica. Más chatarrita. Eh, cuando se acercan aquí se van, ¿eh? ¡Ja! Se alejan de la torre. Vale. Voy a buscar aquí. Madre mía, ni más plástico, tío. Vale, tela. Fantástico. Pues, ¿cómo puedo abrir el mapa? Ah, mira. Ole. Ya ves, se te marca todo. ¡Qué bien, tío! ¡Dios, el mapa es gigante! Mira, me he dejado algo aquí. Está guapo el juego, ¿eh? Veo que tiene muchísima profundidad. Inventar y fabricar. No me... Ah, mira, herramientas de torre de unión. Necesito ser nivel 7. La olla me faltan dos cerámicas. Pues me mejora la palanca, tío. Daño 16. Y ahora me pide cerámica y chatarra. Esto me pide plantas, madera y tela. Vale, ¿qué hacemos, chicos? Bajamos por aquí. Aquí hay algo, ¿eh? Misión. Está aquí delante. ¿Eh? ¿Y esto? ¿Eh? Esto no lo había explorado antes. Un partidito de baloncesto con los zombies, ¿o qué? Madre joder, cuántos recursos. El rey de la pista. No cumples los requisitos. Llegas al nivel de experiencia 5. Nivel actual 2. Joder. El combate no es más flojillo, ¿eh? Me imagino que más adelante podré conseguir un arma. Un arma de verdad, quiero decir, ¿sabes? Igual consigues pistolas, ametralladoras. Estaría muy bien. ¿Esto qué es? Esto es ropa, ¿eh? Esto me da la tela, supongo. Vale, chatarra y tela. No puedo coger más, ¿eh? Uf, qué guantazo me ha dado. La tarbita. Ahora farmeo más rápido, ¿eh? Porque tengo el arma mejorada. Voy de puta madre, gente. Mejora el daño 20. Los que planeéis construir refugios subterráneos privados, os pregunto una cosa. ¿De verdad creéis que así ayudaréis a vuestros vecinos? A ver, quiero coger todo esto. ¿A dónde estoy? Quiero coger esos recursos, ¿eh? Los zombies son un poco imbéciles, ¿no? Por lo que veo. Los zombies son un poquito imbéciles, por lo que veo. Vale, vamos a recoger todo eso. Hay muchos recursos, tío. Tío, por aquí tirados. Tío, tío. Vale. Está guapardo el juego, ¿no? Tengo que hacerme la olla ya. ¡Vale ahí! Se ha decretado el cierre del Paso del Sur de acuerdo a la orden oficial del 1368.2 de las FDI. Toma, toma la orden, bobo. Eh, pero por aquí puedo pasar, ¿eh? Toma, nivel 3. Vámonos. Nuevo invento, gorra de béisbol. Hostia, me estoy dejando cosas ahí. Eh, el juego tiene bastante... Tiene pinta de que va a ser largo, ¿eh? Mejora el daño 35. Tiene pinta de que va a ser larguito, ¿eh? Vale. Hay que limpiar aquí, ¿no? Hay que limpiar las amenazas, dice. Vamos a limpiar las amenazas antes de seguir por ahí. ¿Qué es esto? Pizza, eat it. La pizza es todo el asco, ¿eh? Yo también quiero pizza. Porque han utilizado emojis de WhatsApp, tío. Creo que podrían haber utilizado emojis propios, ¿sabes? De haber utilizado emojis propios, le habrían dado más identidad a su juego. No sé por qué han utilizado las emojis de WhatsApp, tío. Busca. Vale, tenita. Hay una misión por aquí, ¿eh? Mira. ¡Eh! ¡Tú muertos, pisaos! ¿Tú qué...? No consigo pegarle, ¿eh? Vale. ¡Cabronazo! Lanzador exhumano. Necesito la ganzúa, tío. Vale. Vale. Vale, gracias. Este mundo es todo un peligro. Para sobrevivir vas a tener que equiparte más. Inventa una olla, cocina cualquier receta, fabrica cuchillos arrojadizos. Ah, mira, otro refugio. Olé. La olla. Vale. Vale, estoy llegando a la parte donde tengo que limpiar la puerta, ¿no? No puedo pasar. Te acabo de smurfear, pendejo. Vale, tomates, qué rico. Más cerámica. La cerámica es lo que más me hace falta ahora mismo, ¿no? Vale. ¡Hostias! El gordete este. Guarda falso. ¿Esto qué es un boss? Por culpa del monstruo ese tan grande, me es imposible que usar la verja. Toma. Bueno, tiene pinta de fácil. Es smurfeable. Ahí va. ¿Dónde va? Está un poco empanado, ¿no? Cuidado. ¡Cuidado! Cuidado de tu casa. Eh, ¿qué es eso? Ahora puedo bajar la verja, ¿no? Logro es bloqueado, gatekeeper. Tendré que ir a aquella torre de unión y abrir la verja. Orbe de ojo azul. Peculiar en base liso y redondeado colmado de poder. ¿Qué es eso? ¿Dónde puedo verlo? Colección. Materiales. Aquí está. Legendario. Peculiar en base liso y redondeado. Hostia, pero me ha dejado tiritando el cabrón, ¿eh? Casi me mata. Ya puedo hacer la olla. Voy a fabricarla, ¿eh? Un momento. Coleccionista legendario. Guarda de materiales de resa legendaria. Vale. Destruidos sin objetos. Vale, más cerámica. Eh, por romper todo, ¿eh? Mola que puedas reventar casi todo, ¿eh? Vale, más tacitas. Guardamos todo. Asuí de nivel. Elige una nueva habilidad. Hurraca 1. Ah, pues sí que te dan cosas, vale. Renuas de transporte materiales 1. Punto de salud máximo más 5. Desbloquear la receta. Golosinas para animales. Sociabilidad animal hace que los animales te tengan menos miedo. Sociabilidad animal más 20%. Prefiero esto, yo creo, ¿eh? Más ranura de cosas. Vale, la olla. Ay, por Dios. Idónea para cocinar recetas en fogones. Vale. Bolsa para sangre. No, bolsa de sangre. Bolsa con sangre limpia que mantiene los niveles de mogolvina estables. Punto de salud máximo más 5. ¿Puedo ser los cuchillos? Ah, puedo ser los cuchillos también. Tres usos. El objeto fabricado tiene un número limitado de usos. Limitado. Esos usos se recuperan automáticamente cuando descansas en la hoguera. Filo versátil que puedes lanzar objetivos enemigos. Los usos se regeneran la hoguera. Daño de ataque rojadizo contra monstruos más 20%. Qué bueno. Ganzúa. ¿Esto qué es? La gorra de béisbol. ¡Oh! Puedo hacerlo también. Una gorra sencilla que protege la cabeza hasta cierto punto. Bloquea daño 5% y daño de ataque rojadizo contra monstruos sin 15%. Me lo hago también. ¡Hey! Vamos a probarlo, ¿no? ¡Hey! ¡Muy bueno, eh! ¡Muy bueno, tío! ¡Eh! ¡No, espera un momento! Aquí está en medio, anda. Pesado. Bienvenido a la cocina. Cocinar y comer proporciona mejoras permanentes a distintas instalísticas según el plato. El superviviente no necesita comer para vivir. Sopa de tomate. Con 3, ¿no? Nuevo plato. Punto de salud máximo más 5. Una deliciosa sopa de tomate humeante cocinada con la pulpa de tomates maduros. Punto de salud máximo más 5. O sea, que si me la hago otra vez, ¿qué pasa? Cada vez que me la haga me va a dar 5 de vida. Misione completada. Misione completada. Misione completada. Esto bastará por ahora. Vale, voy a quitar el tracking de la olla. De la mochila, perdón. ¡Ay! ¡Puedo mejorarlos! Quiero mejorarme la palanca. Hay una nueva reunión para ingredientes. ¡Eh! ¡Qué guapo está este juego! ¡Me encanta! Gente, ¿os gusta? Tiene muy buena pinta. Profundicemos más, ¿no? Jugamos más. Hacemos una pequeña serie, ¿no? Está guapo, cabrón. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chaito, dejadle un like. ¡Eh! ¡Me atacan! ¡Guarra! Ah. Ah, vale. ¿Qué cabrón? Espera un momento. ¿Qué? ¡Asquerosa! Vale, chicos. Nos vemos. Chaito. ¡Vamos! Gracias por ver el video.